Noches de boca grande Noches de boca grande bajo la luna plateada El mar bordando luceros en el filo de la playa El mar bordando luceros en el filo de la playa Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra maca Y yo contando mis besos en tu boca enamorada Mas si la luna nos mira escondida tras las palmas Te juraré amor eterno al vaivén de nuestra maca Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra maca Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra maca Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra maca Y yo contando mis besos en tu boca enamorada Mas si la luna nos mira escondida tras las palmas Te juraré amor eterno al vaivén de nuestra maca Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra maca Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra maca Gracias.